Vamos a hacer el unboxing de las zapatillas Fizik Terra Ártica GTX, el nuevo modelo para invierno de montaña y gravel de la firma italiana. Y aquí tenemos estos botines que tienen la membrana Gore-Tex, lo cual ofrece protección contra la lluvia, también contra el frío, contra el viento. Y además en la parte interior tienen un acolchado, le llaman la membrana Gore-Tex Koala y eso es debido a la textura que es parecida a la piel de los marsupiales de Australia. Entonces tenemos un dial boa L6 y tenemos también una tira de velcro, la suela tiene un nivel de rigidez 5 y permite caminar, ofrece buen agarre y las zapatillas tienen un peso de 432 gramos. En cuanto a tallas, se ofrecen en 46 talla máxima y 38 talla más pequeña. Estas son las nuevas Fizik y se ofrecen en este color, en granate y lila y también en un acabado en negro.